Hola, hola, ¿Qué tal a todos? Bienvenidos, aquí tenemos a Nairo Quintana, en una rueda de prensa, donde nos ha dado la noticia de que no, óigase bien, no, no, y no se retira del ciclismo, como andaban diciendo por allí, que Nairo no iba más, no señor, Nairo está firme, aquí tenemos la rueda de prensa, vamos a escuchar las preguntas que le van a hacer a Nairo Quintana. Nairo, estamos en directo en este momento para ESPN, un saludo especial a aquel canal que le ha transmitido a usted tanto triunfo y que usted ha hecho quedar también a Colombia. Quiero preguntarle por, hubo mucho rumor, fue una bola de humo que se retiraba, usted no iba más, que perdió la motivación, pero quiero preguntarle qué siente usted en este momento al saber que es tan buen corredor, que nos ha dado tanto y que de pronto, lo digo yo, no lo dice usted, hay un veto de equipos ciclísticos en Europa para en este momento no contratar a Nairo y usted ahí a la espera. ¿Qué siente y de pronto cuáles son sus sensaciones? Bienvenido, gracias. Bueno, mi estado de forma física es la verdad muy bueno, me he estado preparando, he venido rodando y en los últimos años, hemos visto pues toda la condición física, el año pasado en casi todas las carreras estuve dentro de los diez primeros, bajo pues todas las circunstancias que han pasado y voy a viajar a Europa, me voy a sentar, a hacer puente directo con los diferentes equipos, hablar, hablar con con mi manager y solucionar pues este bache que estamos pasando y seguramente y espero que sea así poder seguir triunfando en las mejores carreras del mundo. Aunque la situación está difícil, pero Nairo dice que no se va a retirar, que lo va a intentar, va a luchar, a ver si consiguen un equipo para mantenerse compitiendo en Europa. Para poner también en camino, en buen camino, no solamente lo que es Nairo Quintana deportista, sino Nairo Quintana empresa, lo que están ustedes el día de hoy es uno de los negocios y de sus empresas que tienen Nairo, 930 Café Store y viajaré para México a seguir preparando Gran Fondo México de este año y de México viajaré para Europa. Por acá, canteo de Vanessa Alonso en vivo para el canal RSN, Nairo, preguntar cómo ha sido el comportamiento, de los colegas del pelotón, ha recibido mensajes de ellos, cómo ha sido el comportamiento de tu equipo Arkea Samsic en este momento contigo, cómo ha sido el comportamiento de la UCI, de todas esas personas que conforman el ciclismo con Nairo Quintana en este momento que vive tan complicado. Bueno, los que me conocen y con los que he tenido el privilegio de compartir, me han brindado todos sus mensajes de apoyo y así como la afición colombiana también son los que me invitan a seguir porque saben quién soy, cómo soy y sobre todo todas mis fortalezas físicas y mentales que tengo. Así que seguimos para adelante y seguimos preparándonos en todos los ámbitos de la vida. Quiero comentarles también que estoy estudiando, que inició un semestre más de contabilidad en la Universidad Sergio Arboleda, donde nos han dado la oportunidad a los deportistas de prepararnos, de tener un método de educación diferente a todos los estudiantes normales, priorizando lógicamente nuestro desempeño y desarrollo deportivo y paralelamente poder tener una gran preparación académica para futuro. Entro segundo semestre. Bueno, vamos con... Tengo un premio y paro, pero sigo. Vamos con el profe Héctor Urrego y ya con él terminamos esta atención de prensa. Muchísimas gracias. Bueno, Naito, creo que soy de las pocas personas aquí que tiene el privilegio de haber seguido toda su carrera deportiva desde chiquito hasta hoy. Entonces, creo que soy portador de la complacencia que nos produce el saber que usted seguirá pedaleando. Ya me lo había dicho el año anterior en su gran fondo. Bueno, mi pregunta es concreta. ¿Qué cree que...? Siempre usted sostuvo que tenía equipo para competir este año y todavía tiene esa opción. Pero, ¿qué cree que entorpeció algunas negociaciones que sé también que estaban avanzando? ¿Qué exactamente? Un solo punto. ¿Qué cree que entorpeció esas negociaciones? Y por último, como es la última pregunta, por favor déjele un mensaje a sus colegas ciclistas que seguirán como usted tratando de llevar y de mantener el nombre tan grande de Colombia ciclística que usted ha dejado. Gracias. Sí, tuve en algunos momentos la oportunidad de hablar con algunos equipos junto con mi manager. No se llegó a fin la negociación, por eso que es este viaje que tengo que hacer en febrero, para hablar con muchos de ellos y ver lo que se puede concretar. Y para los... el mensaje para todos mis compañeros ciclistas es que comparto la batuta, comparto la batuta y la responsabilidad de seguir llevando el ciclismo colombiano en lo más alto, de seguir inspirando a jóvenes, de seguir inspirando a familias, a trabajadores, que hoy para nadie es un secreto que en el mundo estamos atravesando por un momento de muchas dificultades en general, principalmente las económicas que desencadenan un sin número de problemas a cada uno de nosotros. Y que gracias a nuestro actuar, muchos de ellos se inspiran para seguir la lucha como lo estoy haciendo yo día tras día. De que sin importar las adversidades, sin importar las injusticias, se levantan y siguen trabajando porque hay un mañana, hay un futuro y que entre todos tenemos que seguir construyendo un país tan bonito como es Colombia. Muchísimas gracias a todos. Bueno, esas eran las palabras de Nairo Quintana. Atención, la noticia. Nairo Quintana dice que no, no y no se retira del ciclismo mundial de élite. Así que va a seguir luchando para ver si consigue equipo. Tiene un viaje a México para organizar su fondo, el fondo de Nairo Quintana en México. Y de ahí dijo que viajará a Europa para sentarse con estos equipos. Pues su manager no, no, no sé, no pudo arreglar nada. Va entonces directamente el mismo Nairo Quintana para ver qué logra. Así que excelentes noticias. Por ahí había un rumrum que la noticia que iba a dar a Nairo Quintana era la de su retiro, de que iba a colgar la bicicleta. ¿Qué tal? No la había colgado el corredor español, que estaba más viejo que mejor dicho. Ahora Nairo Quintana que está joven. Alejandro Valverde, imagínese, se retiró a los cuarenta y qué? A los cuarenta y puya. Nairo Quintana todavía tiene mucha tela que cortar, mucho que darle al país en el ámbito del ciclismo, el deporte más duro del mundo. Así es la noticia. Nairo Quintana no se retira.